Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con Derroto a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es Derroto a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página y aquí en Derrota a la crisis de todas formas y también explico como registrar o como poner los links etcétera etcétera aquí en Derrota a la crisis en afiliado aquí en una pestaña que pone una que pone el vídeo de ayuda pinchamos y leemos bueno leemos nos vemos los vídeos que hay como registrar o como poner los links como trabajarla etcétera etcétera hay muchísimas cosas para que les sea un vistazo pero lo primero que tienes que hacer es registrar en Derrota a la crisis en afiliado lo importante y nos ayudará a conseguir referidos que es muy importante para este negocio con dicho esto empezamos con el vídeo vídeo de hoy vamos a ver una aplicación para ganar dinero con el teléfono móvil o tablet que no está nada mal en cualquier sitio en poder empezar a ganar dinero aparte de llamar que nos llamen jugar etcétera aparte de eso vamos a jugar vamos a ver vídeos y nos van a pagar por eso de todas formas lo explicaré más detenidamente un poquito más para adelante ganar dinero de esta aplicación muy fácil sólo tenemos que descargar como yo he dicho app para probarla durante al menos un minuto con ese nos van a pagar también tiene una sesión en la que podemos ver vídeos que no está nada mal de corta duración que no va a durar mucho lo mejor de todo que de esta aplicación tenemos dos niveles de referidos y hace lo que podemos liar en amar con que hagamos una red grandísima con esos dos niveles de referidos vamos a ganar bastante dinero vamos a poder cobrar cuando tengamos 2.500 puntos que equivale a 2 con 50 euros y vamos a poder cobrarlo por paypal que tampoco está nada mal amigos la aplicación de la que se habló está en derrota la crisis aquí en móvil y cash pirate se llama en una aplicación muy sencilla que lo vamos a ver ahora tranquilamente cuando entremos en la aplicación y lo vamos a ver aquí está explicando lo es igual también a cash reward que no es igual pero también tiene unas características similares y watch rewards también que son dos aplicaciones también de móvil también aquí pongo lo de los dos niveles referidos y aquí está las características valoración 6 estrellas idioma está en inglés pero es muy fácil e intuitivo para que lo leamos en español hay muchas cosas que también en español también país ha aceptado acepta países de todo el mundo que tampoco está mal me da igual de donde seáis que lo va a aceptar y poder registrar nivel de referidos y cuenta con dos niveles de referidos el pago que esto es muy importante por el primer nivel 10 por ciento de lo que ellos genere y el segundo nivel el 5 por ciento de lo que genere como a cobrar o por paypal o tarjeta amazon comprobante pago por si les queréis ser un vistazo y aquí lo que yo comentaba antes solamente con 2.500 puntos que quedan leados con 50 dólares vamos a poder cobrar aquí está el código para que se puede registrar que es muy importante y aquí está el funcionamiento que vamos a entrar adentro y vamos a verlo aquí está otras cosas que debéis saber de la aplicación esto es muy importante muy importante cuando una aplicación os pida el número de móvil nunca lo pongáis que siempre os van a cobrar unos dólares para que lo sepáis esto de todas formas diré ahora dónde podéis coger el código cuando estemos dentro y vamos a verlo y vamos a entrar ahora y os voy a decir cómo descargarlo aquí en google en google play store vamos a darle y es similar a cuando descargamos otras aplicaciones de esta forma os lo voy a decir ahora que es muy sencillo como a ver a veces carga y ahora lo voy a enseñar aquí simplemente ponemos catch pirate catch pirate una vez pirate una vez que lo pongáis le damos al intro le damos y una vez que se abra os voy a decir cuál es este el que está aquí con una caravana pinchamos lo instalamos y ya lo que estemos instalado pues entraremos dentro os voy a os voy a decir como que lo que tiene que hacer vamos a abrir catch pirate y os lo voy a enseñar aquí simplemente ponemos el número nuestro una contraseña y le damos aquí aquí hacemos lo mismo el tanto si estamos registrados como si no si no estamos registrados ponemos un email ponemos la contraseña y le damos si no estamos registrados nos llegará nos dirá que pongamos el código de la persona con invitados simplemente nos vamos aquí que lo voy a dejar debajo del vídeo este post copiamos esto tal como viene aquí lo copiamos y lo ponemos perdón y lo ponemos aquí cuando nos digan lo del código lo ponemos no es que eso pues me imagino que os llegará un link de confirmación puesto correo entre en el correo confirmar y ya podéis entrar simplemente bueno se ponemos aquí el email que hayamos puesto podemos que la contraseña que es esta y le damos así que una vez que la vemos vamos a verla como es por dentro moverlo yo lo voy a explicar ahora muy fácilmente no tiene gran cosa como estáis viendo yo lo voy a ir explicando aquí en vuestro las cositas que tiene ahora lo de lo primero que tenéis es el overview en esta sesión encontraremos un pequeño resumen de nuestra nuestra cuenta como por ejemplo el top offer que es este el top offer que es la oferta del día la oferta que más puntos nos van a dar hoy para que lo sepáis esto simplemente instalamos la aplicación lo instalamos y ya con eso podemos ganar dinero solamente con eso ganamos esto 30 más 15 de bonus con para que lo sepáis son 45 que es muy fácil también tenemos el balance en un segundito que se ha ido para arriba el balance aquí son los puntos ganados y los puntos pendientes de acreditar para que lo sepáis los puntos ganados y los puntos pendientes que me quedan por acreditar que en estos momentos no me quedaría en nada aquí en google como estoy viendo aquí aquí no son los las opciones de pago que tenemos disponible que si pinchamos aquí vamos a verlo las opciones de pago poder que cargue la el cual perdón poder que cargue de que cargue por vaya a ver las opciones que tenemos para poder cobrar a ver si si le da la gana de cabra de entrar de esta forma es muy sencillo si no pudiera pues simplemente pues le pinchamos aquí vamos a darle para atrás un segundito a ver si si me deja se ha salido vamos a montar otra vez monta en la aplicación y vamos a seguir viéndolo no hemos quedado en el gol y ahora así quiere cargar la aplicación yo lo voy a seguir explicando lo mejor que tenéis que hacer en esta aplicación es buscar a personas tanto si usted invita ya para una persona y esa persona invita a otra sería vuestro segundo nivel y puede llegar a un 5% de lo que yo genere y por lo que usted invité el 10% no se olvidéis que es muy importante voy a dejar que cargue la de que cargue pues seguiremos explicando bueno aquí ya cargado nos quedamos en set cual a ver si quiere cargar y os lo voy a enseñar de todas formas y si no es bueno simplemente de ahí vaya a ver las opciones aquí ya has querido cargar fíjate las opciones que tenéis para cobrar el paypal el 2500 punto 25 mil puntos equivalen a 25 dólares para que lo sepáis etcétera etcétera aquí podéis echarle un vistazo y para la que mejor os venga ustedes para cobrar esto para facebook una tarjeta de facebook podéis echarle un vistazo y tenéis las opciones para cobrar para que lo sepáis ahora vamos a seguir que la próxima sería os lo voy a enseñar ahora a ver si carga y una vez que cargue pues seguiremos nuestra aplicación aquí la siguiente es referente que es referente referente son los referidos que tenemos de primero y segundo nivel aquí aquí sólo es referido aquí invita a referido le pinchamos aquí una vez que le demos a invitar el referido pues aquí no sale el código nuestro como estáis viendo podemos copiarlo nos vamos a aquí a derrotar a crisis afiliados nos vamos nos vamos a esto siempre y cuando ya estéis registrados en derrotar a crisis afiliados nos vamos aquí nos vamos a área de miembro una vez que la demoria de miembro vamos a darle a link a ver si quiere seguir modale área de miembro ahora vamos a entrar que estábamos fuera de nuestra cuenta una vez que estemos dentro vamos a darle a mil impersonales una vez que le demos mil impersonales esto es muy importante nos van a ayudar a conseguir referidos nos vamos a móvil una vez que le demos a móvil buscamos el de cash pirate y lo pegamos aquí siempre como veis referido primer nivel aquí veis las cosas que se puede ir consiguiendo y lo ponemos una vez que le demos a que lo pongamos le damos actualizar y ya se quedaría reflejado aquí una vez que eso nos vamos a realizar herramienta de promoción cogemos este link el que veíamos aquí perdón este y lo ponemos en facebook twitter google más hacemos un vídeo me estoy haciendo en foros sólo hicimos amigos familiares fiarse la herramienta que estoy utilizando etcétera etcétera y ahí si alguien se registraron derrotar a crisis afiliados y ustedes habéis puesto el link aquí de todas las páginas si alguien se registraron alguna de las páginas que estamos trabajando sería referidos vuestros fíjate el potencial siempre simplemente con promocionar un link podemos conseguir referido todas páginas ahora bien si alguien de ustedes no habéis puesto el referido en línea esquí de alguna de las páginas y si alguien se registra por poner un ejemplo en web rewards a través de ustedes no sería referidos vuestro porque no habéis puesto el link será referido de nuestro patrocinador y había hecho el trabajo en balde entonces muy importante no es obligatorio para es muy importante poner el link de todas las páginas que estamos trabajando aquí y una vez dicho esto pues nos vamos para atrás no voy para atrás hemos ido otra vez al post que estábamos antes de cast pirate yo no voy a decir otra de las cosas que tiene aquí en caspirate una vez que estemos dentro aquí hay una sola para que pone copiar el link lo copiamos y lo pegamos en cualquier sitio para promocionar el post eso también es muy importante bueno sigamos esto es las cositas que tiene la página principal ahora otra de las cosas que tiene el air coins que le eran crear coins perdón aquí tenemos todas las ofertas para ganar dinero separada por ahora voy a decir las compañías que tenemos en la oferta para poder conseguir dinero aquí es donde vamos empezar a conseguir en nuestros primeros dólares aquí tenemos el pirate pics el arqui el trial pay el alcohol y más oferta con un son entonces las ofertas que tenemos para ganar dinero son compañías asociadas con pirate que pone a nuestra disposición un montón de app y vídeo para descargar y nos pagarán por ellos simplemente vamos a su oferta por ejemplo como lo voy a decir ahora aquí simplemente por ejemplo aquí instalar y arrancar pues nosotros instalamos esta aplicación y la hacemos funcionar por ejemplo aquí igual e instalamos esta aplicación y la instalamos siempre vamos a poner a través del play store nunca nunca y lo vuelva a recargar si alguien si alguna aplicación nos pide móvil nunca 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 pongáis en móvil nunca porque van a cobrar aquí por ejemplo este juego pues no lo ponemos y jugamos por ejemplo un minutito pues jugamos y vamos a ganar dinero por ello aquí vamos a ganar 45 30 más 15 bonus etcétera y así vamos a poder conseguir nuestros primeros dinero que son importantes eso es muy importante para poder conseguir nuestro primero el dinero en esta aplicación después la siguiente que hay es red en coins que aquí tenemos todas las opciones para cobrar nuestras ganancias aquí vamos a cobrar nuestras ganancias vamos a entrar y aquí podemos cobrar que lo mismo que vimos antes como estáis viendo para poder cobrar nuestras ganancias aquí le podéis echar un vistazo cuando tengamos el dinero y utilizar la que mejor nos con nos corresponda si en alguna de las cosas que yo voy explicando no habéis entendido debajo del vídeo me lo ponéis en un comentario nos ayudaré con muchísimo gusto el post de caspirato lo dejaré debajo del vídeo y también os voy a dejar el de derrota crece afiliado las dos cosas las tengo debajo del vídeo se puede registrar a partir de cuando suba el vídeo que me imagino que será hoy aquí está reference aquí podemos ver todas y cada una de nuestras ganancias referidos lo que ellos hacen implica lo que las ganancias que va obteniendo etcétera aquí podéis mirarlo también aquí vamos a dejar que cargue una vez que cargue pues os lo voy a enseñar aquí está el nivel de referido total aquí está la ganancia que van obteniendo nuestros referidos para que lo sepáis también aquí tengo dos y dos y las ganancias que van obteniendo ellos por lo que yo vaya haciendo también me pagarán a mí aquí podéis echarle un vistazo y podéis ver verlo y por último está my count que en esta sección encontraremos todos nuestros datos aquí os voy a enseñar my count aquí está desde la fecha de registro que lo podéis ver aquí aquí está la cantidad referida primero y segundo que desde primero tengo dos referido y de segundo tengo un referido como estoy viendo aquí aquí podéis cambiar en la contraseña y aquí podéis cambiar el nombre también aquí está el total de ganancias también le podéis ser un vistazo y también historial tal esto es muy fácil e intuitivo no hay ningún problema y y podéis ser un vistazo también podéis ver las ganancias pendientes aquí también y los pagos recibidos los que tenemos pendientes también están todos aquí aquí es nuestra cuenta esto es todo de la aplicación aquí está está para invitar amigos aquí está sobre la aplicación lo que queréis saber aquí está la pregunta fuera fuente que le podéis ser un vistazo si tiene alguna duda podéis mirarlo aquí y aquí para cerrar la aplicación para hacerlo salir o también es simplemente eso aquí simplemente pues invitamos a nuestros amigos copiamos esto y se lo pasamos a los amigos simplemente como teniendo aquí el 10% por el primer nivel y el 5% por el segundo esto es muy importante entonces esto lo copiamos y lo ponemos en derrotar crisis afiliada esto es todo yo creo que ha quedado muy claro la aplicación si aún así tenéis alguna duda sobre la aplicación o lo que queráis debajo del vídeo me lo pone en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se podéis suscribir para saber cuándo subo los vídeos y no poder darse dedito que está para arriba no cuesta nada me hacía un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado esta aplicación es muy fácil y se puede ganar mucho dinero y empezar a pegarle caña que podría hacer una red muy grande y con la herramienta que tenemos de derrotar crecia filial aún más bueno eso es todo como he dicho nos vemos en próximos vídeos venga adiós